Análisis legal de un terreno, porque nosotros a veces vamos por la carretera, salimos de la ciudad en diversas zonas del Perú y encontramos una serie de terrenos y lotizaciones, entre comillas, o zonas que están pintadas con tiza y donde hay un cartelito donde nos ofrecen, aquí venta de lotes. Yo he estado últimamente camino a Canta, y bueno, mucho antes de Santa Rosa de Quibes, quizás, mucho antes, en la proyección ya de la avenida Tupac Amaru, saliendo de Garabayllo, camino a Canta, Santa Rosa de Quibes, hay muchas lotizaciones. Y claro, hay unas casetitas, hay unos carteles que nos dicen sí, asociación de vivienda, se venden lotes, dice, partida registral número 3, 4, 10, etc. Y uno dice, mira, tiene partida registral, está en Sunara, pero hay que ver si ese número de partida registral es del terreno o de la asociación de vivienda. A raíz de las preguntas que nos hace mucho público televidente durante la semana, nuestro correo electrónico, al WhatsApp, y que efectivamente son ocurrencias domésticas, típicas del día a día, es inherente nuestra permanencia con respecto a los lotes, a los terrenos, el bien inmueble es uno de los más difíciles de capitalizar, pero el que está menos ajeno a nosotros. Siempre estamos vinculados a un inmueble de alguna manera, de forma hereditaria, sucesoria, por una adquisición, por una compraventa, por una donación, etc. Hay que saber cómo afrontar ello y cómo tratar de adherir ese bien inmueble a nuestro capital y a nuestro crecimiento, cosa que es un poco difícil por los diversos sucesos que se dan. Bueno, un punto muy importante que vamos a conversar el día de hoy es el del análisis legal de un terreno, porque nosotros a veces vamos por la carretera, salimos de la ciudad, en diversas zonas del Perú, y encontramos una serie de terrenos y lotizaciones, entre comillas, o zonas que están pintadas con tiza, y donde hay un cartelito donde nos ofrecen, aquí venta de lotes. Yo he estado últimamente camino a Canta, y bueno, mucho antes de Santa Rosa de Quibes, quizás, mucho antes, en la proyección ya de la avenida Tupac Amaru, saliendo de Garabayllo, camino a Canta, Santa Rosa de Quibes, hay muchas lotizaciones. Y claro, hay unas casetitas, hay unos carteles que nos dicen sí, asociación de vivienda, se venden lotes, dice, partida registral número 3, 4, 10, etc. Y uno dice, mira, tiene partida registral, está en Sunara, pero hay que ver si ese número de partida registral es del terreno o de la asociación de vivienda. Del terreno o de la asociación de vivienda. ¿Y quién es la partida registral? Porque nos pueden poner ahí partida registral, número, tanto que es de la asociación, que está perfectamente constituida. Ahora, usted y yo, señora, señor, mañana nos vamos a asunar y constituimos una asociación de vivienda. Pero, señora, señor, no tenemos ni un lote, no tenemos ni un terreno. No es impedimento para poder constituir una asociación de vivienda. ¿Por qué? Porque el objetivo es simplemente dar vivienda a los asociados. ¿La tenemos? No la tenemos, no tenemos nada. No, pero somos una asociación de vivienda. Muchos posesionan algunos terrenos, comienzan a pintar con tiza y comienzan a vender los lotes, ¿no? El problema está ahí, en la venta de lote. Si yo no soy propietario como asociación de vivienda, persona jurídica o como persona natural y me pongo a vender lotes, estoy haciendo mal. Yo no puedo vender lo que no es mío. No puedo firmar un contrato compra-venta que dé a vendedor y usted comprador. Porque los lotes no son míos, los terrenos no son míos. ¿Qué podemos hacer? Hay alternativas como la promesa compra-venta, donde a usted le prometo que le voy a firmar un contrato compra-venta más adelante. Entonces, usted viene a ser una adquiriente y yo un transferente, ¿no? Si es que es un contrato de transferencia y posesión. Si es una promesa compra-venta, usted va a ser la promitente compradora y yo el promitente vendedor. O sea, no le he vendido. Pero de alguna manera tenemos un vínculo de promesa mediante el cual, bueno, como los lotes no son míos, pero estoy en vías de hacerlo porque tengo una negociación con la verdadera dueña de los lotes, se puede dar esa situación. Muchos comienzan a vender con promesa compra-venta y mientras van haciendo la cajita de todos los lotes que van prometiendo vender, le voy pagando ese dinero a la verdadera dueña de todos los lotes. Entonces, en algún momento voy a cancelar y voy a ser propietario de los lotes y voy a regularizar contratos compra-venta con ustedes. Es un negocio que puede ser perfectamente legal, de alto riesgo, por supuesto, pero que efectivamente tiene que analizarse para yo decir, sí, soy propietario del inmueble, ¿no? Acabo de ver otro caso cercano a Huacho, en donde están vendiendo los lotes y efectivamente la asociación de vivienda ha comprado el terreno, pero se lo ha comprado a una comunidad campesina. Pregunto yo, ¿la comunidad campesina de alguna manera podría vender los terrenos a un tercero? Pero la comunidad campesina funciona bajo una legislación especial, en donde las decisiones se toman en asamblea. Pregunta, ¿la directiva de la asamblea está perfectamente autorizada para poder vender los terrenos de la comunidad campesina? Hay que averiguar efectivamente si está vigente, ¿no? Los poderes de las personas que están en la asamblea para poder tomar la decisión en la comunidad campesina de vender los lotes a un tercero y que este tercero los venda por lotecitos. Hay que analizar eso, porque podría objetarse, que es algo que sucede mucho en las asociaciones de comunidades campesinas, ¿no? Las directivas no están legalmente reconocidas o constituidas por su propia asociación. Eso genera una diferencia en los poderes que tiene esta comunidad para poder vender a terceros los lotes, que no debería, porque la ley de comunidades campesinas hizo en realidad que se adjudiquen los lotes a pequeños parcelarios para que puedan trabajar la tierra, ¿no? En tema de agricultura. Entonces hay que tener mucho cuidado por ahí. Muy bien, todos estos temas los podemos ver al obtener la partida registral, que es el punto número uno que usted debe analizar en su terreno. Bueno, si tiene número de partida registrada, entonces, regreso al principio, tiene número de partida registral ese terreno, o por lo menos las hectáreas en donde está ese terreno, entonces voy a tener que analizar eso en su NAR. Ahora, otro punto muy importante, antes de las llamaditas telefónicas porque vamos a conversar, ¿qué pasa si en un terreno grande te han vendido un lote? Porque todavía no está subdividido, pero justo, justo, en donde va a estar ubicado tu lote, por ahí va a pasar una vía metropolitana. Y tú no lo puedes demostrar porque tú le puedes preguntar al municipio, municipio, ahí donde está mi lote, ¿va a pasar la vía o no? Y el municipio te va a responder, mira, todas las hectáreas en donde está tu lote, toda la hectárea, sí está en nuestra base gráfica, está, pero tu lote, tu lote no sabemos, porque como no lo han independizado, no sabemos si tu lote está aquí, está allá, está más acá. No te puedo decir, dice el municipio, si por tu casa pasa la vía metropolitana, que tienes que hacer una búsqueda catastral, tienes que georreferenciar el lote, obtener los planos de localización, perimétrico, memoria descriptiva con coordenadas satelitales, y cuando tengas ese trabajo, ya le puedes presentar al municipio, el municipio va a decir, ah, ya, está georreferenciado con coordenadas. Ahora sí te puedo decir si por tu lote, que no está independizado, no importa, pasa o no la vía. Bueno, son detallitos que vamos a conversar, pero me gustaría también tratar como ustedes, ¿no? Pueden llamarnos a los teléfonos exitosa, 251-9422-467-4499, y 940-800-800, vamos a poner ahí los teléfonos en pantalla para que el público televidente de todo el Perú, que no se pierde construyendo cimientos para el futuro, nos pueda llamar en este instante. Bueno, ¿y qué pasa si usted tiene el número de partida registrada listo con su NAR, sea por internet? O bien, yendo físicamente, usted puede obtener un documento muy importante que se llama copia literal. Bueno, hay uno que es más interesante, cuesta un poquito más, que se llama CRI, Certificado Registral Inmobiliario, ¿no? Ese Certificado Registral Inmobiliario tiene todos los detalles. Lo que me gusta del CRI es que en la primera parte, en la carátula, aparece ya quiénes son los titulares de dominio en resumen. Porque mira, si tú te pones a analizar la partida registrada, vas a encontrar que han comprado esta parte, han vendido esta parte, han adjudicado lo otro, y ahora, ¿quién será el dueño? Bueno, pero está ahí, eso es lo que tienes que comenzar a descartar. En cambio, en el CRI, en la carátula, ya te salen quiénes son los titulares de dominio hoy. Entonces, descartas, ¿no? Toda la lectura. Vamos a conversar con el público televidente. Adelante. Buenos días, bienvenida a Construyendo Cimientos para el Futuro. Hola. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí. Lo que quiero es comprar un terreno agrícola por la selva central. Ah, qué bueno. El terreno anteriormente ha sido registrado a nombre de los padres que quieren vender hoy día. Este terreno está ahorita prácticamente en un proceso de sucesión intestada. Por supuesto. Uno de los hermanos lo tiene el poder y otro de los hermanos es el que me quiere vender. Entonces, no sé, pues, yo quiero que me abselva si es posible o no es posible o no lo compro, no sé. Muchas gracias por su pregunta, ¿no? El terreno en la selva. Bueno, qué bueno que se haya definido la sucesión intestada. Y en el documento de declaratorio de herederos que ya debería estar inscrito en el registro público aparece, pues, Juan y Pedro, que son los dueños. Ahora, usted está tratando con Pedro. Juan también va a tener que firmar. Entonces, cuando hay una sucesión intestada, la venta del terreno, sea rural, sea urbano, va a tener que ser con la firma de ambos copropietarios. Basta que uno no quiera y no se puede vender, ¿no? Salvo por acciones y derechos, ¿no? Pero si quiere comprar todo y están los dueños ahí o tres dueños, todos ellos tienen que firmar y no habría ningún problema. Pero eso sí, la sucesión intestada tiene que estar inscrita en el registro público, ¿ah? Eso de todas maneras. Muchas gracias. Adelante. Tenemos otra llamada en Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Doctor, muy buenos días. Qué gusto, ingeniero. Muy buenos días. Quería una consulta. Mis abuelos alquilaron hace casi 100 años un terreno en Trujillo. La Libertad. ¿Hace casi 100 años? No existía casa, sino que mis abuelitos extrajeron del mismo barro de esa casa, hicieron sus cimientos, su casa, que hemos vivido nosotros, tercera generación. Correcto. Y lavaron sus adobes y construyeron sus casas. Correcto. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué ha sucedido, señor, en Trujillo? Está interesante lo que me está contando. No se le escucha bien. Qué pena. A ver, sí, bueno, vamos a retomar. ¿Sabe qué me acuerdo de Trujillo mucho? Me acuerdo mucho lo de las ruinas de Chanchán, cuando estuvimos haciendo algunas investigaciones para un libro que publiqué. Cómo construyeron las paredes con el barro de la zona y las conchitas del mar era como que el elemento de confinamiento de la masa. Así como hoy día utilizas la arena gruesa, nuestros moches utilizaban las conchitas. Entonces hacía una masa y un adobe espectacular. Pero algo que me llamó la atención y que, para analizar, es que me parece que he visto sobrecimientos en Chanchán. Ojo, sobrecimientos en Chanchán. Eso es un tema de interés para aquellos ingenieros investigadores de estas construcciones que recién se han agravado. Y tiene un tema de tesis muy bonito, ¿no? ¿Hubo sobrecimientos o no en algunas partes de la huaca del solo de la luna, me parece? Pero sí he visto sobrecimientos. Cuestión de analizar. Tenemos otra llamada. Adelante. ¿Cómo está? Tenemos otra llamada. Adelante. Es nuestro invitado de Trujillo, ¿no es cierto? Tenemos otra llamada. ¿La de Trujillo? ¿Es cierto? ¿Aló? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenida. ¿Cómo le va? Ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? En este caso, por ejemplo, yo tengo un contrato privado de donación de terrenos. Muy bien. Un contrato privado de donación de terrenos. Y que consiste en lo que, por ejemplo, del asentamiento, de la parte de lo que pertenece a la policía, que es una donación a los padres. Luis Ricardo Compa de Lleaga. Y en esa parte, yo soy la donadora que estoy recibiendo. Los terrenos pertenecían a la Policía Nacional, ¿me dicen? ¿Algún momento, señora? Sí. Ok. Sí. ¿Y usted es propietario de esos terrenos? O sea, ¿cómo así, sin un terreno de la Policía Nacional, usted es la propietaria? Porque tiene que serlo para poder donar, ¿no? Sí, pero en este caso no hay nada. Por ejemplo, esa parte fue donada a Luis Ricardo Compa de Lleaga, se dice. No se le escucha bien, señora. Disculpe. ¿El terreno era de la policía? Ya, correcto. Vamos retomando la llamada. A ver, vamos a asumir lo siguiente. Miren, hay muchos terrenos en donde se ha regularizado, digamos, una adjudicación, una donación por parte del Estado a terceros, ¿no? Pero si usted está ocupando por posesión continua, digamos, un terreno que es del Estado, en realidad no se puede prescribir los terrenos del Estado a partir de noviembre de 2010, ¿no? A menos que en esa fecha usted ya cumplió 10 años, demostrado, ¿no? Con lo cual podría ser una demanda, ¿no? Pero básicamente si usted está en terrenos que son del Estado, yo le recomendaría consultar a COFOPRI, por ejemplo, ¿no? Para la formalización de la propiedad informal, para ver si es que el Estado le va a dar los, en ese caso, ¿no? Haciendo una excepción, ¿no? Los terrenos que le pertenecen a ellos y que, bueno, por algún tipo, digamos, de posesión continua quisiera dárselos. Pero esa es una adjudicación, digamos, administrativa, ¿no? Pero que en teoría estaría incumpliendo, pues, las normas, ¿no? Bueno, adelante, tenemos otra llamada. Estamos en Construyendo Cimientos para el Futuro. Sí, aló, muy buenos días. Mi nombre es José. Hola, José. ¿Cómo está? Buenos días. ¿De dónde nos llamas, José? Yo soy de una pequeña, del distrito de Rimas. Oh, de Rimas, ya. Muy bien. Quisiera hacer una consulta, así rapidísima. Mire, mi abuelo falleció, ya, y los hermanos, los hijos vendieron la casa, la propiedad, pero no lo comunicaron a uno de los hermanos que es mi padre. Y mi padre ya falleció ya hace 12 años. Bien. Entonces, ellos, ellos vendieron justo cuando mi padre estaba vivo, ni siquiera había fallecido. Entonces, yo ya consulté más o menos con el abogado, pero yo quiero saber cómo puedo sacar, qué tipo de documento puedo sacar en la SUNAR para saber desde un principio la base de los datos de mi abuelo y la manera como quién lo tiene actualmente, la casa. Bueno, hay que sacar la partida registral. En todo caso, vamos a ver, podría darse que podamos encontrar, a ver, si hubo una asociación intestada, entonces en algún momento sus tíos fueron propietarios en registro público de la propiedad del abuelo, ¿no? Porque si ellos la han vendido y exceptuaron a su padre, me imagino que en la declaratoria de Eros no ha figurado su padre, porque si no, él hubiera tenido que firmar. Entonces, me imagino que declararon solamente a los tíos, ¿no? Y lo arrimaron, digamos, entre comillas, a papá, a su padre, y ellos, estando inscritos, vendieron el predio, ¿no? Esa es una, ¿no? Entonces, quizás usted pueda encontrar con el nombre de uno de cualquiera de sus tíos si es que ha tenido una propiedad, ¿no? Entonces, ahí va a salir el número de partida registral de la propiedad. Dos, hay que investigar, en realidad, si hubo sucesión intestada o hubo testamento por parte de su abuelo, ¿no? Entonces, hay que investigar primero el registro en su NAR como persona natural, ¿no? Si ha tenido propiedades, si ha tenido testamento, sacando un documento certificado de sucesión intestada, certificado de testamento inscrito, ¿no? Por parte del nombre de su abuelo. Es una tarea muy grande porque eso lo tiene que hacer no solamente para su abuelo, sino también tiene que investigar las propiedades que tienen sus tíos, ¿no? Y por ahí debe aparecer la que vendieron en algún momento, ¿no? Y comenzar a descargar por ahí para ver si efectivamente en algún momento haya que ver la nulidad del acto jurídico. Pero tenga cuidado porque a los 10 años prescribe esto, ¿no? La nulidad del acto jurídico que puede hacerse por ese pedido. Pero bueno, eso sí, el derecho de herencia no se pierde. O sea, de alguna manera se puede hacer por vía judicial. Muchas gracias. Adelante, tenemos otra llamada. Estamos en Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Mi consulta era de que nuestros padres nos dejaron una casa y ya tenemos la sucesión intestada. Incluso ya está insuficiente en su NAR. Sí, pero a mí no uno de mis hermanos falleció. Y yo no sé si tiene que volver a hacer un nuevo documento o que ahí está. No, automáticamente si él fallece, a ver, si ha habido sucesión intestada y uno de sus hermanas ha fallecido, hay que ver si es que tiene sucesores él. Porque si tiene hijos, entonces los hijos van a pertenecer ya a la copropiedad, ¿no? Ellos tendrían que inscribir su sucesión intestada de su hermano que ha fallecido, ¿no? Es decir, el tracto sucesivo es vertical, ¿no? Si es que ha habido hijos, entonces va a tener que inscribirse a la sucesión de esos hijos que van a ser los nuevos copropietarios conjuntamente con los tíos que son ustedes, ¿no? En todo caso, si no ha habido hijos, entonces va a funcionar de manera ascendente, ¿no? Para los padres o el padre que esté en vida. Muy bien, entonces hay que ver que entonces si su hermano falleció, hay que continuar el tracto sucesivo porque tiene que continuar la sucesión intestada, ¿no? Que va pasando, ¿no? De abuelos, padres a nietos, ¿no? Para poder organizar ahí y hacer esa venta correspondiente. Ahora, ojo, cuidado, ¿ah? Me ha tocado el caso, ¿ah? Murió la mamá, o sea, la esposa se quedó del padre con los hijos, pero uno era menor y dijo, ya, no importa, ¿no? O sea, por el bien de mis hijos vamos a vender todo. No, no puede vender todo. Porque cuando se trata de un sucesor que es menor de edad, hay que pedirle permiso al juez para poder disponer de los bienes del menor. Ahora, el juez no te va a decir, ya, tú eres el papá y los hermanos son tus hijos mayores, pues pueden firmar, pero el menor, este, no importa, pues para protegerlo vendemos la casa, ¿no? No, no es así. No, se le va a proteger el bien, a menos que le falte dinero, en realidad, para su sustento escolar, estudios psicológicos, salud, recién ahí te van a dejar que el hijito venda también el inmueble. Si no, no se vende, ¿ah? No es así de fácil. Muy bien, tenemos otra llamada. Adelante está usted en Construyendo Cimientos para el Futuro hablando del tema del análisis legal, ¿no? De los terrenos antes de la compra-venta, ¿no? Pero bueno, siempre se sucede en diversos temas, pero todo está vinculado. Adelante, bienvenido. Ya, sí, sí, sí. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Una preguntita a este ingeniero, por favor. Mire, ha quedado un terreno de que realmente este terreno estaba al nombre de mi padre. Mi padre fallece y hay un hermano que lo cuidaba a mi papá. Y mi papá le da un poder a mi hermano para que pueda gestionar algún crédito. Y ahí han pasado los nuevos medidores y sale su titulación al nombre de mi hermano. Mi hermano se casa con un mes que se casa con una señora, su pareja, se divorcian y mi hermano fallece y el terreno automáticamente quedó al nombre de la señora. Muy bien. No sé si se puede proceder a algo o ya no. Sí, habría que analizar si ese terreno quedó como un bien propio y si hubo una compra-venta o una adjudicación antes de que su padre fallezca y cómo es que se le asigna el terreno a su hermano, porque en realidad usted tenía derecho. Vamos a ver, analizar cómo se hizo el contrato compra-venta o el contrato de donación o adjudicación para su hermano con respecto a su fallecido padre. Eso hay que analizarlo. Ver primero en el registro público cómo ha venido el tracto sucesivo de la propiedad. Hay que buscar la partida registral de ese predio y ver cómo ha venido el tema de los títulos de dominio. Es decir, las propiedades. ¿A quién? Porque usted no pierde el derecho como hijo a menos que el padre le haya vendido algún documento, algún acto jurídico para que esté completamente titulado. Ahora, con respecto a la pareja, vamos a ver si era casada o no. Vamos a ver de qué manera obtiene ese derecho, digamos, sucesorio. Pero hay que seguir todo el tracto sucesivo desde arriba, señor. Es un trabajo un poquito muy engorroso y de mucho cuidado. El tracto sucesivo desde arriba, vamos a ver. Gracias por ver el video.